¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si con mi mente y mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo lejos de recuerdo viviré Todo esto fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, momentos que en mi vida Solo en la mente en tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás